Perfecto, vamos a repasar, vamos a repasar, vamos a hacer un breve repaso por la D, el fonema D, que fue el último que aprendimos antes de irnos de vacaciones por Navidad y fin de año. En este caso tenemos varias palabras que están aquí en el recuadro de, que yo le estoy subrayando, le estoy encerrando de color rojo. Y también tenemos varios dibujos, varios gráficos que nos han puesto aquí y que yo le estoy encerrando con un círculo de color morado. Y tenemos unas líneas. Entonces yo voy a tener que escoger, por ejemplo, una de estas palabras y las voy a escribir en la línea. Si este gráfico que yo acabé de encerrar en un círculo de color morado es el 2, yo voy a escribir aquí el 2. En cambio, si no es este gráfico un 2, voy a tener que escoger otra palabra y la voy a tener que escribir en esta línea. Así que vamos a empezar de esta manera a trabajar. A la cuenta de 3, 2, 1, 0. Arrancamos, mire el gráfico, observe qué es lo que está aquí y escoge la palabra adecuada. Vamos a ver. Varios gráficos, ¿no es cierto? Entonces vamos a escoger la palabra adecuada para cada uno de los gráficos. Por ejemplo, este que está encerrado aquí, ¿será que es un 2? O yo debo escoger otra palabra de esta enorme lista que tengo aquí y escribirla aquí al lado, ¿sí? Tengo que ver el gráfico y escribir la palabra. Ya, Monse. La siguiente indicación es que yo les voy a poner color. Vamos a colorear todos los gráficos. Los gráficos que tenemos aquí, los 2, 4, 6, 8, 10. Los 12 gráficos que tenemos aquí los vamos a colorear de los colores que nosotros deseemos. A la cuenta de 1, 2 y 3. Vamos a colorear todos los gráficos que tenemos aquí en la hojita de trabajo. Vamos a ver quién termina antes y se va a ganar también un premio a la cuenta. Simón dice que comencemos a pintar y a colorear. Ahora, indicación. La siguiente indicación es que vamos a poner la fecha. Vamos a colocar la fecha y vamos a proceder a recortar y a pegar. Entonces, tenemos que irnos acostumbrando a poner la nueva fecha. Hoy estamos 4, 04, del 01, del 2000, ya no 20, sino 2021, ¿sí? 04, del 01, del 2021. Muy atentos, ya no es 2020, sino 2021. 4 de enero del 2021. Vamos a recortar y a pegar esta hojita en nuestro cuaderno de lengua y literatura. Por favor, cuaderno de lengua y literatura. 4 de enero del 2021. Recorta y pega en nuestro cuaderno de lengua y literatura. A la cuenta de 1, 2 y 3. Vamos. En esta hojita también tenemos varios gráficos, pero tenemos que seleccionar. Mucho ojo, ponga mucha atención primero. Tengo aquí una oración con un espacio o una línea para yo seleccionar una de las dos palabras. Aquí tengo una, le vamos a poner con otro color. Aquí tengo una y acá tengo otra palabra. Son dos gráficos, ¿no es cierto? Entonces, yo debo seleccionar la palabra adecuada. Por ejemplo, la, ¿será que aquí le queda la 2 duele? La 2 duele. ¿Será que queda o será el otro gráfico? Esta es una espada, ¿sí? 2 o una espada. Ahora, usted observe primero la oración y va a colocar la palabra que corresponda. Por ejemplo, ¿será que la 2 duele? ¿Estará bien? ¿O será que acá ese es el espada? ¿Estará correcto? Si es así, lo deja. Si usted lee y se da cuenta de que no es así y que debe cambiar espada, usted va a colocar la palabra correcta. Entonces, vamos a comenzar a trabajar a la cuenta de 1, 2 y 3. Simón dice que comience a escribir y a seleccionar la palabra adecuada. Si no entiende algún gráfico, si no logra percibir qué es, me levanta la manito y yo le ayudo. Va a escribir las palabras usando la letra cursiva, ¿sí? La letra cursiva vamos a ir escribiendo. Tenemos varias líneas que nos van a ayudar para que nosotros podamos escribir en cursiva. Entonces, tenemos este gráfico. Este gráfico que significa donas, ¿no es cierto? Entonces, yo voy a tener que escribir la palabra donas en las líneas que tengo aquí. En cursiva voy a escribir la palabra donas. Donas, de la misma forma, usted lo va a hacer con los siguientes gráficos y los va a ir coloreando también. Los va a ir coloreando a todos los gráficos que tenemos en esta segunda parte. Así que comenzamos a la cuenta de 1, 2 y 3. Tenemos 4 minutitos para realizar esta actividad. La penúltima indicación. Vamos a proceder a poner la fecha. ¿Cuál era la fecha? 0, 4, vaya memorizándose. 0, 4 del 0, 1 del 2021. 0, 4 del 0, 1 del 2021. ¿Sí? Va a recortar y a pegar esta hojita en el cuaderno de lengua y literatura. ¿En qué cuaderno? En el cuaderno de lengua y literatura. En el cuaderno que siempre pegamos cuando trabajamos una letra. ¿Sí? En el cuaderno de lengua y literatura. En esta hojita tenemos varias palabras y vamos a ir practicando también la mano cursiva o mano escrita. Entonces, lo primero que vamos a completar es la unión de la letra de la consonante de con cada una de las vocales para formar las sílabas da, de, di, do, du. Entonces, aquí en estas líneas de entrecortadas vamos a escribir con nuestro lápiz la unión de la consonante de y de la vocal a, pero en cursiva. Y de ahí vamos a hacer lo mismo con la vocal E, con la I, con la O y con la U de la siguiente forma. Entonces, yo voy a escribir con la D en cursiva y la A en cursiva. Da. Y usted va a hacer lo mismo con la E, con la I, con la O y con la U a la cuenta de uno, dos y tres. Tenemos que ya haber escrito da, de, di, do, du en cursiva. Ahora vamos a ir más abajito y vamos a ampliar un poquito la hojita. Y tenemos aquí tres oraciones. Dice, ordene las palabras y forme las oraciones. Aquí yo voy a tener un sinnúmero de palabras. Terremoto, casa, sacudió, la y el. Con mayúscula. Miren, la hojita de trabajo ya nos ayuda. Cuando yo escribo una oración o cuando yo voy a empezar a escribir una oración, la voy a hacer siempre con una letra en mayúscula. Así que la primera letra o la primera palabra que vamos a escribir aquí es el. El, ¿sí? El y luego de eso vamos a ir usando cada una de las otras palabras para formar la oración que tenga sentido. ¿Será que el casa sacudió la terremoto o el sacudió casa la terremoto? ¿Cómo debería estar unida las palabras para que tengan sentido? Usted las va a ir escribiendo en cursiva. No se olvide, en cursiva o manuscrita. De los tres ejemplos, de la A, de la B y de la C. Le vamos a dar cinco minutos. Tienen cinco minutitos para primero observar. Primero observe cada una de las palabras, ¿sí? Observe cada una de las palabras y vaya viendo cómo deben estar organizadas para tener sentido completo. Y luego de eso las va a ir escribiendo para que no escriba y borre y no escriba y tenga que borrar. Sino primero observe cuáles son las palabras como que pueda que tengan sentido. Y de ahí sí, cuando usted esté seguro, las escribe en cursiva o en manuscrita. A la cuenta de uno, dos y tres. Comienzan a correr los cinco minutos. Vamos a ir a la tercera parte de esta hojita de trabajo. ¿Qué dice? Complete las oraciones con las palabras del recuadro. Ajá, miren, vamos a usar estas palabritas que tenemos aquí como, por ejemplo, Dante, que es el perrito de la película Coco, dedo, soda y medias. Estas cuatro palabritas las vamos a usar para completar la oración. Entonces, dice, Delia se pone sus, Dante, será que aquí queda la palabra Dante, o sus dedos, será que aquí debo escribir dedos. Lo vamos a escribir también con letra cursiva o manuscrita. Vamos a ir completando cada una de las oraciones con una de las palabras que está aquí en el recuadro. Como son cuatro, tengo cuatro oraciones. Así que usted lea muy cuidadosamente la oración y elija una palabrita para completar la misma oración. Delia se pone sus dedos. ¿Será que está bien? ¿Será que está bien? Delia se pone sus dedos. Usted lo va a averiguar y lo va a escribir. Tenemos tres minutitos para esta actividad. Y comienzan a partir de ahora. Uno y cero. Muy bien. Vamos a proceder a poner la fecha. ¿Cómo era la fecha del día de hoy? Cero cuatro del cero uno del dos mil veintiuno. No dos mil veinte. Ya no escriban dos mil veinte. Sino dos mil veintiuno. Dos mil veintiuno. ¿Sí? Cero cuatro del cero uno del dos mil veintiuno. Va a recortar y a pegar esta hojita en su cuaderno de lengua y literatura. Y ahora sí vamos a darles la indicación. No se olvide recortar y pegar esta hojita en el cuaderno de lengua y literatura. Ponga muchísima atención. Porque en este preciso momento le voy a activar en la plataforma. ¿Sí? Para que usted pueda subir la evidencia de las tres hojitas que hemos trabajado. Verá que hemos trabajado tres hojitas del ponema de la D. Perdón. Estas tres hojas las va a tomar foto y las va a subir a la plataforma del Classroom de Lengua y Literatura. En este preciso momento ya está habilitada la actividad para que usted la pueda subir al Classroom. ¿Sí? No se olvide. Es de tomar la foto y de subir la evidencia hasta las dos de la tarde. Porque yo la voy a revisar y de ahí van a salir los compañeros que se van a unir al refuerzo académico de esta tarde. Si no la suben a tiempo, no voy a poder revisarla y no vamos a tener compañeros en el refuerzo académico. ¿Sí? Entonces, por favor, tomen la foto de la evidencia y ya la pueden ir subiendo a la plataforma. Tiene tres minutitos para terminar de recortar, pegar y subirla a la plataforma. ¿Sí? Ya la puede ir subiendo. Voy a comenzar a grabar la clase de matemáticas. Entonces, el objetivo en esta semana va a ser un repaso de todos los números hasta el 99. ¿Sí? Para que nos quede muy bien, para que logremos aprender a escribir de la manera correcta. Y también esta semana vamos a volver a reforzar tanto la suma como la resta. Bueno, entonces, para comenzar esto, vamos a empezar por un dictado. ¿Sí? Entonces, por favor, usted va a colocar de título la palabra dictado. Y vamos a poner, por supuesto, la fecha de este dictado. ¿Sí? Dictado. Y vamos a poner la fecha. Vamos a empezar por la fecha. ¿Ya? Ponga de título dictado y va a poner fecha. Entonces, la fecha es, ¿cómo era? Vamos a poner lunes. Vamos a ponerlo así. Lunes. 4 de enero. 4 de enero del 2021. ¿Ya? Muy bien. Coloque, por favor, el título y la fecha en su cuadernito de matemáticas. ¿Ya? Eso. Vaya poniendo la fecha en su cuadernito de matemáticas. Dictado y fecha. Tiene 30 segunditos. 30 segunditos para terminar. Tiene 30 segunditos para terminar. listo Shirley muy bien gracias tiene 10 segundos y dejo de compartir la pantalla 9 8 7 6 5 4 3 2 1 y 0 muy bien ahora voy a proceder a compartirle la pantalla donde están los números le voy a poner ciertos números y usted va a primero a poner el número y luego la palabra como se inscribe vuelvo a repetir yo le voy a presentar el número y usted va a escribir el número y como se inscribe es decir el número y la palabra ya va a escribir todos los números con su bicolor de color rojo con el color rojo va a escribir los números y la palabra con su lápiz con su lápiz muy bien entonces vamos a proceder a compartirles el primer número y tenemos aquí el primer número ese es su primer numerito el que tiene que escribirlo no se olvide pone el número y al lado la palabra si en imprenta en imprenta no en cursiva en imprenta ya en imprenta hágalo usted solito los papitos que no nos ayuden si los papitos que no nos ayuden en este momento hágalo usted solito acuérdese qué número es ese ponga el número y la palabra cómo se escribe venga Bruce venga Bruce venga los números no se olvide de ponerlo con rojo y la palabra con lápiz el número con rojo y la palabra con lápiz eso Mindy ya estiró porque ya escribió el número muy bien Mindy eso vamos escribiendo el número vamos reconociendo los números que tenemos aquí en la pantalla es importante que usted se vaya aprendiendo los números muy bien le queda poquito tiempo no revise no revise las primeras hojas no revise las primeras hojas vamos hágalo usted solito sin revisar el cuaderno sin revisar el cuaderno cómo se escribían esos números dígame Sebastián tíche tengo que poner el nombre al lado del número no no es necesario poner el nombre porque ya les voy a decir cómo van a subir ustedes la evidencia ¿sí? solo es necesario el título y la fecha ¿ya? muy bien el siguiente número el siguiente número es ahí lo tiene ahí lo tiene a su siguiente número vamos por favor escriba el número con rojo y la palabra con es perdón no con esfero con lápiz con lápiz con su lapicito el número en rojo y la palabra con lápiz acuérdese cómo se escribía ese numerito sin revisar atrás no no revise las hojitas de atrás eso sin revisar las hojas de atrás ¿ya? hágalo usted solito usted solito sin que nadie más le ayude sin sin que nadie le ayude hacia abajo Diana en su cuaderno de mate déjeme ver en qué cuaderno hizo el dictado el siguiente numerito el tercer número es el que está aquí en pantalla ese es su siguiente numerito el tercer número ese es el tercer número dígame Sebastián no escuché bien lo que me dijo después ¿me puede volver a repetir? hacia abajo todos los números Sebastián hacia abajo todos los números ¿sí? no los escriban al lado sino hacia abajo todos los números ¿ya? muy bien vamos el tercer número lo tiene en pantalla ese es el tercer número no se olvide del número ponerlo con rojo y la palabra con el lapicito no saquen la punta ¿ya? muy bien el cuarto número se viene el cuarto número son 10 los que vamos a escribir el cuarto número se viene y lo tiene aquí tiene el tercer número y el cuarto ¿sí? para que lo puedan revisar este del tercer número y aquí está el cuarto número acuérdense de algo muy importante que a partir del 30 los números ya no iban unidos ¿sí? a partir del número 30 los números ya no van unidos acuérdense de eso usamos una palabrita en especial para unir los números a partir del 30 eso sin regresar a ver a las hojas sin regresar a ver al cuaderno acuérdense en ustedes solitos ¿cómo escribo esos números? solitos escriban solitos que nadie nos ayude por favor que nadie nos ayude a escribir los números ¿sí? vamos Diana vamos es el cuarto número ya escribió el cuarto número ¿sí? 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 el quinto número el quinto número es un segundito por favor un segundito el quinto número lo tiene aquí el sexto número le voy a dejar el quinto y el sexto número a la par ahí tiene el quinto número y el sexto ya nos vamos acercando a los diez numeritos que vamos a ir escribiendo este es el sexto número ¿sí? aquí tiene el sexto número por favor se viene el siguiente número aquí tenemos a continuación el siguiente número ¿sí? es una repetición miren tenemos dos seis ¿cómo se escribía cuando tengo dos seis? ¿cuál es ese número? ¿cuál es ese número? escríbanlo estar los números hasta el noventa y nueve ahora tenemos con la decena del siete la familia del siete ¿sí? aquí tenemos otro número más ya nos faltan dos numeritos ya nos faltan dos estamos en el antepenúltimo el siguiente número empieza con la familia del setenta la familia del setenta es nuestro siguiente numerito el penúltimo número pertenece a la familia del ochenta a la familia del ochenta muy bien ahí tiene el penúltimo número ya solo nos falta uno ya nos queda solo un numerito un numerito más sí la familia del ochenta ya le ayudé no cierto ya escribió vamos eso Brianna muy bien eso ese número está más fácil no cierto Brianna verdad eso muy bien Diana ya escribió está contenta porque esa familia sí se sabe ya Michael Julián también ya me acaba de levantar la manito gracias Derick por levantarme la manito vamos Damaris vamos la familia del ochenta eso Dylan muy bien no se quieren quedar a refuerzo quien no se quiera quedar a refuerzo escriba bien los números escriba muy bien los números gracias Azucena un segundo Michael Julián terminamos el dictado y le activo el micrófono ya un segundito y el último número y el último número y el último número pertenece a la familia que aprendimos antes de irnos a vacaciones este es el último numerito de la última familia que aprendimos antes de irnos a vacaciones y con eso tenemos diez numeritos que hemos realizado en este dictado última indicación es que vamos a tomar una fotografía de este dictado y lo vamos a subir a la plataforma lo va a subir a la plataforma a la actividad que dice tarea número cinco dictado números hasta el noventa y nueve que ya se encuentra disponible en este preciso momento en el aula de matemáticas en nuestra plataforma de Classroom esa es la última matemáticas